Ser hielo como luz Ya quisiera yo ser lo que ronda en tu cabeza Y entender como es que cambia este color Quisiera ser tan hielo como luz Y separar el corazón de la razón Pero el fuego soy yo Que hilo en pina adentro El fuego soy yo Que si quiero que no El fuego soy yo Que siempre estoy hirviendo El fuego soy yo El fuego soy yo Ya quisiera yo Descarte la falta en tus ojos Ya quisiera yo Ya quisiera yo Quisiera ser tan hielo como luz Y separar el corazón de la razón Pero el fuego soy yo Que hilo en pina adentro El fuego soy yo Que si quiero que no El fuego soy yo Que siempre estoy hirviendo El fuego soy yo Que si quiero que no Que si quiero que no Ya quisiera yo Que si quiero que no Y separar el corazón de la razón